Es que la podemos liar parda, o sea, es que encima... ¡Madre mía! Hola chicos, mi nombre es Jessy y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno chicos, por fin he vuelto al canal y espero no volver a dejarlo, pero bueno, ya sabéis un poquito por qué motivo he estado desaparecida. Necesitaba desconectar un poco de todo y la verdad que estos meses me han venido genial. Vuelvo con ganas, vuelvo con mucha energía y tengo muchísimas ganas de traeros contenido y además de diferentes cosas que os quiero comentar antes de empezar el vídeo. Os quiero comentar un poco de qué va a ir el canal estos próximos meses o a partir de ahora. A ver, el contenido del canal no va a cambiar mucho, va a seguir siendo el mismo, es decir, yo voy a subir contenido de los Sims 4. Si salieran los Sims 5, obviamente subiría contenido, pero bueno, de ahí a que salgan los Sims 5 creo que nos queda bastante. Y lo que sí voy a introducir al canal son vídeos de Animal Crossing. Me apetece muchísimo subir vídeos porque estoy súper viciada, os quiero enseñar mi isla, tengo mucha ilusión de enseñarosla. Quiero subir vídeos también de otros... bueno, no sé, construyendo cosas. Además está el DLC nuevo que también lo tengo, así que me gustaría subir vídeos de ese tipo. No sé si los seguidores que me ven juegan Animal Crossing, creo que hay algunos que sí, pero bueno, si no, pues gente nueva que me conozca y que le guste, pues yo espero que os guste el contenido, porque es que yo estoy muy viciada de Animal Crossing y no sé, me apetecía compartirlo con vosotros porque es un juego muy molón y la gente que además que no lo juega o que no tenga la Nintendo, pues no sé, lo pueden probar o no sé, por lo menos verlo a ver si les gusta. Básicamente eso es lo que va a ver en el canal. Va a ser exactamente muy parecido con series, con pues creación de sims en el CAS, todo esto va a ser muy parecido. También aremachinimas, un poco todo así y luego también introduciendo a Animal Crossing como os estaba diciendo. Y bueno, no me enrollo más, ya iréis viendo lo que voy a ir trayendo al canal y lo que quería deciros es que este vídeo trata de preguntas y respuestas. Este vídeo lo he querido hacer un poco para romper el hielo, porque claro, yo desaparecí de repente un montón de meses, que sí que os habéis hecho por Instagram, pero claro fue todo como un poco frío y no sé, quería volver haciendo este vídeo porque además el último vídeo que subí fue un sorteo que teníais que participar haciéndome una pregunta para yo hacer este especial de preguntas y respuestas. Entonces pues quería hacerlo ya antes de empezar a subir vídeos jugando, etcétera, pues creo que era mejor romper un poquito el hielo y además así me conocéis un poquito más que nunca viene mal. Bueno, las preguntas las tengo aquí en el vídeo de YouTube, así que yo las voy a ir leyendo. El primer comentario que tengo es de Amid. Amid me preguntó que cuál ha sido la expansión de toda la saga o Sims 4 que menos me ha gustado. A ver, en realidad de los packs de expansión me gustan prácticamente todos. El único, o sea, de packs de expansión no puedo decir que no me guste ninguno porque es que me gustan todos por igual. O sea, quiero decir que todos son importantes y todos son funcionales, entonces al final pues no sé elegir. Pero por ejemplo, pack de accesorios, el que menos me ha gustado, pues sobre todo ha sido el de mi primera mascota porque fue un poco frío. No sé, es como que no sé, no me convenció del todo y ese es el que menos me gusta. Pero por lo demás, todos los packs de expansión me gustan casi todos. O sea, es que no puedo elegir porque todos son esenciales al final y todos son importantes. Entonces no podría saber elegir el que menos me gusta, la verdad. Bueno, ahora voy con otra pregunta de Val Simmer que me ha preguntado que a qué países me gustaría viajar. Bueno, me ha hecho varias preguntas así que voy a empezar a contestar esa. A ver, la verdad es que me gustaría viajar a bastantes sitios. Todavía no lo he hecho porque, bueno, no había trabajado hasta ahora. Ahora sí trabajo. Entonces, bueno, ahora sí que puedo permitirme ir a sitios. Entonces, cuando pueda, pues me gustaría, por ejemplo, ir a Italia. Nunca he ido a Italia. O, por ejemplo, ir a Francia porque Francia fui de pequeña pero no me acuerdo prácticamente de nada. Ni siquiera voy a Torre Eiffel. O sea que me gustaría mucho ir. Y sobre todo a Maldivas, que esto va enlazado con la siguiente pregunta porque me ha preguntado que cuál es tu sueño más grande. A ver, ahora mismo parece una, no sé, puede parecer una tontería pero mi sueño más grande sería viajar a Maldivas. Me encanta Maldivas, de verdad. Es que tiene que ser un paraíso estar ahí y me gustaría mucho viajar a ese país. Entonces es como que lo enlazo con mi sueño porque me encantaría ir algún día y, bueno, espero conseguirlo y poder ir. Después también me ha preguntado, Val, me ha preguntado varias cosas. Me ha preguntado que qué cualidades valoro en una persona. A ver, sobre todo valoro la sinceridad, que no me mientan, da igual que sea pareja o que sea un amigo. Odio las mentiras, odio las traiciones, o sea, lo odio muchísimo. O bueno, que, por ejemplo, se lleve muy bien contigo y de repente te deje de hablar o ya pase de ti. O no sé, que cambie así como de humor así repentino y sin motivo, no humor, sino de que dejen de hablarte y cosas así porque me ha pasado, pues eso lo odio mucho. Así que valoro mucho la sinceridad en una persona y que si tiene algún problema conmigo, pues que me lo diga y que no, no sé, para intentar solucionar las cosas, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues también valoro mucho que sea una persona alegre, que me traiga mucha positividad porque odio a la gente negativa y que siempre está diciendo cosas malas de que les va a salir mal todo y no sé qué. Entonces me gusta mucho que la gente sea positiva y que me traiga buen rollo, no sé, que me traiga felicidad y buen rollo y no sean gente pues negativa y triste, no sé, pues no me gusta la verdad. Entonces eso lo valoro mucho y me he quedado en blanco porque tenía que pensar. Una de las cosas también que me gustan, ya lo último que voy a decir, es sobre todo pues que sea una persona que me dé confianza, ¿no? O sea, que pueda confiar en ella y que sepa que no me va a traicionar nunca. No sé, que me dé confianza, esa confianza de amistad, o de pareja, que siento que le puedo contar todo y que no me va a juzgar por lo que yo le cuente, que me va a ayudar, que siempre va a estar ahí en las buenas y en las malas. Y bueno, básicamente esas son las cosas que más valoro de una persona, pero bueno, podría decir muchas más, pero no me quiero enrollar aquí demasiado, la verdad. Bueno, tengo otra pregunta de Pity Sims que me pregunta que cómo me inspiro para hacer sims tan bonitos. A ver, muchas gracias, lo primero. Y bueno, para hacer sims yo realmente no me inspiro en nada, o sea, no es como por ejemplo decorar, es simplemente que yo me pongo a crear un sim y digo pues me apetece hacerle de esta manera, de otra, depende de lo que quiero hacer o de qué personaje quiero hacer, pues me sale solo. O sea, no me inspiro realmente en nada ni en nadie, es algo que me sale sin más. Me gusta, no sé, variar, poner diferentes ojos, diferente nariz, probar, no sé, y ya pues depende de cómo me vaya saliendo, pues sale el resultado. O sea, es como que me gusta experimentar con los sims y siempre me ha gustado desde que empecé, la verdad. Así que es algo como que me sale solo, no me inspiro en nada, la verdad. Bueno, esta pregunta me gusta mucho, me la ha hecho Strange Tony y la pregunta es, además de tus series del canal, juegas partidas privadas y de qué forma. Vale, esta pregunta me parece muy interesante, os voy a decir por qué. Yo desde que empecé en YouTube, la verdad es que no apenas juego partidas privadas porque no me da tiempo. O sea, o me pongo a grabar o me pongo a jugar o porque las dos cosas no me dan tiempo. Entonces, hace ya bastante tiempo que no juego partidas privadas en los sims porque ya os digo que no me daba la vida y todo lo que yo jugaba lo grababa para YouTube. Entonces al final es como que no encontraba yo el momento para jugar. Así que mi respuesta es que no, que no juego partidas privadas, que ojalá me diera tiempo, pero no, no me ha dado tiempo. He estado bastante liada y bueno, aparte de eso, cuando grabo para YouTube, pues no son partidas privadas, al final no puedo. Así que no. Bueno, Fairy Games me ha hecho una pregunta que es bastante interesante. Me ha preguntado que cuál es mi mayor aspiración en la vida. A ver, esa pregunta tendría que sentarme un momento y meditarla, porque es una pregunta un poquito fuerte. A ver, yo así, a bote pronto, o sea, lo primero que se me viene en la cabeza es que mi mayor aspiración, yo soy una persona muy humilde y yo me conformo con muy poco y yo lo único que quiero en la vida es ser feliz, es llegar a tener mi casa, mi familia, que sea una familia que nos cuidemos, que nos queramos, que no sé, simplemente con eso, con tener mi mascota, mi casa, mi seguridad, no lo sé, simplemente con eso, con amor, con salud, con vivir bien, vivir bien, pues es a lo único a lo que aspiro ahora mismo o por lo menos es lo primero que se me viene a la cabeza ahora mismo. En la época en la que estoy en mi vida es lo primero que se me ocurre, que además es el deseo que tengo porque yo todavía no... me voy a sincerar con vosotros, yo todavía no vivo con mi pareja, vivo con mi madre, o sea, vivo en... no me he independizado. Entonces ahora mismo pues es un sueño que tengo que bueno, que pronto pues a lo mejor se cumple. Entonces yo siendo honesta y siendo sincera, ahora mismo es lo único a lo que aspiro a ser feliz, a tener mi casa, mi familia y que no me falte de nada, ni salud, ni dinero para vivir bien y es a lo único a lo que aspiro ahora mismo. Bueno, también me han hecho una pregunta que es bastante guay también, que es vparpel89. Me ha preguntado que cómo me envalentoné para subir vídeos a YouTube. A mí me podría la vergüenza. A ver, pues sinceramente es algo muy... esta pregunta me gusta porque nunca la he comentado aquí en YouTube ni nada y bueno, simplemente yo empecé a subir imágenes primero a lo que es Instagram y cuando empecé a ver que había gente que hacía lo mismo que yo y que subían vídeos además a YouTube de los Sims, pues me vino la inspiración y dije, oye, pues por qué no empezar a subir vídeos en YouTube, ¿no? O sea, pero no tenía la intención de tener seguidores ni nada. Era simplemente por tener mis partidas guardadas o... no lo sé, de hecho mi primer vídeo, si vais a verlo, no sale ni cámara ni nada, sale hasta la barra de... hasta la barra de Windows. O sea, es que muy lamentable, la verdad. Y empecé a subirlo simplemente por tener mis partidas guardadas. Pero bueno, poco a poco, como vi que había amigos que me seguían y luego me empecé a seguir otra gente, pues como que al final fui aprendiendo y todo esto y perdí la vergüenza. Es decir, yo ya no tengo vergüenza de subir vídeos a YouTube. Antes sí me daba bastante, pero un poquito al principio cuando empecé a salir en la cámara y todo. Pero ahora ya es como que me da igual y no sé. Yo animo a cualquiera que le apetezca hacer esto. Yo siempre le he animado desde el principio porque bueno, si le apetece y quiere que la gente vea su contenido, pues oye, ¿por qué no? ¿Sabéis? O sea, esto yo lo tengo como hobby, así que bueno, yo animo a todo aquel que le apetezca y que no tengan vergüenza, porque al final, si es algo que te gusta, pues para qué vas a tener vergüenza. Habrá gente que le guste, gente que no, ya está. No pasa nada. Eso pasa siempre en todos los aspectos de la vida, así que no pasa nada. Yo os animo. A ver, Flor Turco me pregunta, ¿pones en el mundo a todos los sims que creas? ¿O algunos solo los tienes en la biblioteca? A ver, ni de coña pongo yo a todos los sims que creo en la biblioteca, o sea, en el mundo, porque no me caben. Yo al final hago muchos sims para, por ejemplo, editar fotos para Instagram o para aquí, para YouTube, entonces al final se me acumulan, se me acumulan y la verdad es que en el mundo no los pongo. Yo al final solamente los tengo en la biblioteca y ya está. O sea, que no los veo por ahí andando ni nada, ¿sabes? Los tengo todos guardados en la biblioteca. Tengo el gorro que se me está poniendo mal y diréis, Jessica, ¿por qué llevas gorros si estás en casa? A ver, porque soy una flipada. Me encantan los gorros de Navidad, me encantan los gorros en invierno y es que ya me apetecía mucho ponérmelos, así que aunque esté en casa, me lo he plantado y no tengo calor, ¿eh? De verdad os lo digo que a mí no me sobra el gorro. Siguiente pregunta que me la ha hecho Ourense Celeiro S. ¿Te inspiraste en alguien para empezar? A ver, pues yo la verdad que para empezar en YouTube no me inspiré en nadie. Bueno, sí, a ver, un poquito sí. Por ejemplo, en los YouTubers más grandes que vi, pues los primeros que me fijé fue pues Mprint, Miazaf, también sí que veía vídeos suyos y creo que hay ya no más. Solamente veía vídeos de ellos tres y bueno, al final pues digamos que no es que me inspirase en ellos, sino que los vi, empecé a ver sus vídeos y ahí fue cuando me entró ganas de subir yo contenido. Entonces fue un poco como eso. Vaya, que sí que yo creo que fue un poco inspiración. Así que os diría esos tres YouTubers que realmente son los que más me gustan de toda la gente que hace vídeos de los Sims. Vale, aquí tengo otra pregunta de Vanessa La Huerta. ¿Alguna vez has pensado en que te harás famosa en plan otros YouTubers con un millón de suscriptores? A ver, pues sí que la idea, grabando vídeos en YouTube sí que la idea se te pasa fugazmente por la cabeza, ¿no? Porque claro, al final tú estás subiendo contenido a un sitio público que lo ve mucha gente y claro, tú piensas, jolín, pues si algún día consigo tantos seguidores y tantos likes y tanta gente que me apoye, que le guste mi contenido, sí que lo piensas. Claro, que de ahí a que pase es otra cosa, porque es muy difícil, es algo muy complicado, pero sí que lo he pensado, claro. Yo creo que todo el mundo que sube vídeos alguna vez fugazmente lo ha pensado. Y bueno, esta es la última pregunta que sinceramente es la que me parece más graciosa porque me pregunta Izan. ¿Antes de ser YouTuber tenías otra profesión? Si es no, ¿qué te gustaría ser si no subeses vídeos? Y claro, yo me río porque me hace gracia porque claro, yo no cobro en YouTube, o sea, yo esto lo hago por hobby. Yo tengo mi profesión aparte de esto, o sea, que obviamente yo no trabajo, yo no soy YouTuber. Bueno, soy YouTuber, pero lo tengo como hobby, o sea, yo no cobro por hacer vídeos. Entonces me hace gracia la pregunta porque yo tengo mi otra profesión que es la que, con la que vivo, o sea, si no tuviera esa profesión, pues no sé qué haría porque no tendría dinero, o sea, que YouTube pues no es mi profesión. Pero vamos, puede que lo sea. Si me dais like, me comentáis y os suscribís, pues igual algún día, algún día, YouTube me paga. ¡YouTube, págame! Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, ya no tengo más preguntas que responder. Espero que os haya gustado y que por lo menos pues me hayáis conocido un poquito mejor la gente que me haya conocido ahora, o bueno, simplemente la gente que ya me conocía o que me seguía, pues que os haya gustado el vídeo y que me hayáis conocido mejor. Y nos vemos en los próximos vídeos que traeré al canal, que seguramente ya serán la próxima semana. Esta semana pues estoy todavía digamos que estoy grabando cosas, etcétera. Y la semana que viene pues ya empezaréis a ver contenido aquí en el canal. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejarme abajo en los comentarios vuestra opinión, dadme un like si os ha gustado el vídeo y si no estáis suscritos, por supuesto, podéis hacerlo para que YouTube me pague y por lo menos tenga ahí un sueldecillo aparte. Así que nada chicos, muchísimos besos a todos. Cuidaos, que os vaya bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chibers!